Para mí el programa Uproco ha sido muy interesante porque he podido ampliar mis conocimientos sobre la lengua inglesa es todo muy interesante, la teoría es muy interesante ahí me explican y me aclaran cosas las cuales no sabían también lo que me ha parecido muy interesante de Uproco son los talleres evaluativos ahí puedo mirar cómo voy, qué es lo que he aprendido y cómo me he estado yendo y si hay algo que no entiendo pues me devuelvo y miro la teoría, los planteamientos, miro todo y pues así me aclara todas las dudas este programa Uproco me ha parecido muy interesante para mí he aprendido mucho a comparación de cómo estaba este programa Uproco me ha parecido muy interesante gracias a esto he aprendido mucho, he ampliado mi vocabulario gracias a esto la tecnología en el computador es muy útil esto se puede hacer en inglés, es muy útil Uproco porque usted le amplía los temas es mucho más fácil estudiar acá más que todo los talleres son muy interesantes porque usted amplía y si no entiende se devuelve así el presente continuo y no lo que estoy estudiando y lo del presente continuo y las reglas del gerundio esto me parece muy interesante igual que los videos usted ya ahí amplía en los videos su vocabulario, la traducción para... el programa Uproco me ha parecido muy interesante ya que con este he podido mejorar mi vocabulario además utilizar la tecnología para aprender inglés es muy novedoso ya que me permite interactuar con los videos, aprender más y entender más fácil me parece muy interesante porque aparte de que me gusta mucho la lengua de inglés puedo hacer los ejercicios y notar en qué fallo y cómo mejorarlos además el proceso evaluativo pues es muy interesante me muestra el puntaje que puedo llevar utilizar los computadores es muy bueno ya que me ayuda hacer tareas, además es algo que primera vez lo hemos trabajado